Bueno, aquí estamos con Sictopas. ¿Cómo de esto? Bueno, queremos hacer una pequeña entrevista. Si tiene un mensaje para el mundo, para sobre todo la quinta región, que yo puedo notar donde nací, con respecto a este fenómeno, ¿cierto?, extraterrestre. Bueno, los seres extraterrestres que están visitando nuestro planeta, especialmente Chile, nos vienen a recordar que las confecías no han sido nada para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que hemos recibido de Dios, que es el libre albedrío? Entonces, el mensaje que ellos nos traen es un mensaje positivo y de esperanza. O sea, que nosotros podemos cambiar el futuro. El ser humano tiene potenciales y límites, solamente tenemos que accionarlo. Si muchas personas nos unimos con una misma intervención, nada nos resultará imposible. Así que tratemos de combatir entre todos la enfermedad más contagiosa en la expectativa, que ha sido el cárcel, que es el pesimismo, la expresión y la negatividad. No le hagamos caso a esas personas que están hablando del fin del mundo, de iluminaciones, que no va a quedar un meteorito, nada de eso. Nada tiene que pasar si nosotros lo impedimos. O sea, ya ha ocurrido. El 11 de 2011, 100 millones de personas a nivel mundial nos unimos para crear una masa crítica para revestir el futuro. Fue una tormenta solar en el mes de marzo del 2002, ya que pudo haber creído al crimenismo y sin embargo no pasó nada. Los sacadores del sentido no se fijan porque no pasó nada. Entonces, porque la gente se está entendiendo de que si todos proyectamos pensamientos positivos, no tiene por qué haber grandes catástrofes, grandes regalos. Y si ocurren catástrofes, no sean tan traumáticas si es que la gente realmente estribuye y lo previene o de alguna manera lo trata de neutralizar. Hablando de miedos, lo último, ¿qué pasa con las religiones? Porque muchas veces, ¿cierto?, ciertas profecías o religiones, ¿cierto?, dicen comete errores, está en el infierno, o a veces también es esto mismo que está pasando, dicen que no, que es de demonios, ¿cierto?, o satanizan cosas. ¿Qué le dirías como a esas personas que leen la Biblia o satanizan alguna reflexión? Bueno, primeramente, pues, José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita del biorrector argentino, que es el astrónomo del Papa, a cargo de los doctores, que mandó el buen Roma, que declaró en el año 2008, el 13 de mayo de 2008, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que está ilícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. La fe es la seguridad de lo que no se ve. Nosotros no tenemos por qué tener fe en los extraterrestres. Sin embargo, creer de que hay vida fuera de la Tierra está haciendo sentido común y lógico. Si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis y de crecimiento como la que nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos en el siglo lograr o por qué nosotros no. Hay que empezar a creer en lo bueno del ser humano. Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que mal está mejor que visitar. Exacto. Muchas gracias. 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 Es muy maravilloso todo lo que compartimos acá. Gracias por todas las esperas de tu que me he hecho.